Chiquitita Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás, me la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Música Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Música Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Yo la quería, más que a mi vida La perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Joan Guerrero Carolina Altaira Con amor ¡Guerrero! 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 Porque seguimos siendo los mejores Cancelas, pa' que sufres y grata ¡Vengo!